Con cuatro preseas de oro, dos de plata, igual cifra de bronce, los matanceros lideran los Juegos Escolares Nacionales de Remo con sede en la pista de revienta cordiales de la Perla del Zorro. Por puntos también los dolatenas de Cuba encabezan el certamen, escoltados por Cienfuegos con 31 y La Habana 24. Matanza, los resultados que estamos teniendo hasta el momento son satisfactorios y le puedo decir al pueblo de Cuba y al pueblo de Cienfuegos, que es nuestro rival, que este año el campeonato se da para Matanza. No hay problema con eso y estamos bien preparados. Y pensamos en lo que queda de Reata, agarrar cuatro o cinco medallas de oro más para estar tranquilos. Esa es la alternativa de Matanza, este año Matanza es campeón. Sí, al seguro, le quitamos la hegemonía y no solo este año, el año que viene también. En la continuación de los Juegos Escolares de Remo, mañana se presentarán otros seis eventos, que incluye el plato fuerte de Remo, con las regatas del ocho con timonel femenino y el ocho con timonel mixto, deportiva. Primitivo González, Notisur.